hola mis queridos amigos amante las criptomonedas y de los socos nfd como están listo reales les saluda y hoy les traigo cómo conectar la cartera de celia finance a metamás amigos así que espero que te sirva te gusta el vídeo si es así dale like suscríbete y comenta cualquier cosa o cualquier duda que tengas al respecto recuerden que esto está haciendo celia finance para detectar multi cuentas y eliminar multi cuentas si tienes más de dos cuentas en tu celular ya fuiste ya cagaste adiós cuenta adiós monedas así que para conectar la cuenta lo único que debes hacer es ir en donde dice connect wallet o connect y le vas a dar a metamás yo ya tengo conectado con metamás pero para mostrarles les voy a hacer cómo o le voy a mostrar cómo hacerlo vamos a esperar a que abra es súper lento nos está abriendo la aplicación de metamás o la wallet de metamás recuerdan recuerden tener la wallet de metamás en su celular o si no nos van a poder conectar vamos a esperar 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 y así les va a aparecer y les va a dar la opción de conectar acá le va a aparecer un botón de conectar como yo ya tengo conectado ya no me aparece conectar pero a usted le va a dar la opción de conectar así que no se preocupen amigos ustedes van a poder conectar la wallet así de simple van a conectar la wallet también van a poder conectar la de truce wallet vamos a ver si me deja conectar la de truce wallet voy a por me falta actualizar voy a poner la contraseña reclamar puntos y aquí voy a dar a conectar así de sencillito amigos se conecta la wallet vamos a ver en cuenta por favor completa el caic así amigos vamos a estar vinculando nuestra cuenta no hay nada del otro mundo para hacer ah lo que casi se me olvida decirles es aquí amigos el check-in diario si o si tienen que hacerlo o si no van a tardar en recibir el hidro o van a tardar en darle el hidro ya que es como un sistema de puntos para hacer prioridad en el hidro si tú dejas de hacer el check-in diario vas a recibir el hidro en menor cantidad en menor proporción y en mayor tiempo así que tengan en cuenta eso deben hacer si o si eso como ven yo tengo 174 días tendría más de 200 si no hubiese perdido mi racha tendría como 220 230 por ahí pero perdí mi racha amigos así que es tengo 174 de racha y espero que les haya gustado servido el vídeo si fue así dale like suscríbete y comenta bye bye hasta la próxima amigos